No mames wey, no vean nada, no respiro wey, estoy muerto de calor wey, pero todo sea por el fucking stream man La verdad wey, la skin de Kong me decepciono wey, tuve que hacerlo por mis propios méritos Y me da un golpe de calor wey, es porque, por culpa de Activision por sacar esta miseria de skin wey Tuve que venir a representar wey al barrio, al bando de Kong por mi mismo wey Porque esta skin no mas, no dio la talla wey Osea, hay un vato stream life per arriba de mi, esta tremenda rata wey ¿Estás mamon? ¡A huevo a huevo! ¡A huevo! ¡Ah! 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 ¿Dónde está, men? No vemos luego desde aquí en la Oye, si tengo alerta máxima Tengo miedo, tengo miedo ¿Ya dónde me estaban viendo, chat? Era como de acá, ¿no? Me here ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No perdí Lo perdí No te escucho, perro Ahí no, güey ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Siento pelo en la mano, güey El huchito en el estuchito ¿Ah? ¡Push, push! ¡Oh, my God! No, no, no No, no, no No estás sin tus poderes Me pica el cuello, güey ¡Ay, güey! Me pica hecha del cuello, güey ¡Es un dedo! ¡Oh! ¡Oh! Después de esos digues siendo Tingo Chill, hermano, ¿en serio? Quiero pena por ti Puro Team Chango ¿Adónde, padrino? ¡Ah! ¡Tú porque vuela! ¡También! ¡Aquí también te la puso! ¡No salió! ¡Ohhh! Ando enojado el Kong porque lo dejan sin serenido Se ve que no le hicieron a Morweb La excusa es que el Kongweb es una persona de Morweb ¡Tengo aquí! ¡Aquí también! 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 ¡No! el mejor chango de barça como se llama este juego? free fire móvil fue inteligente, pues si, tu dime como jugar inteligente tenias uno en las carpas no seas un mamon si, fue el que dijo que tenia un wey en las carpas wey, dejame lo baneo wey y aqui viene el pico sweeper probablemente es el wey del chat wey que me dio el call out mal a propósito para que yo perdiera wey probablemente sea el wey probablemente sea el wey veamos que va a ser rotacion no mames 4 wards con vida wey, alto boom fight wey, se acaba de pegar esta batu alto boom fight ya, curate, curate agarra ese pedo agarra ese pedo la mascara, la mascara papi, papi, pensando usando la mente bueno, 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 vamonos, vamonos eso chingon aunque me hayas empinado wey sabes que yo no guardo rencor wey yo creo que tu mereces ganar wey yo creo que tu mereces wey el acreedor del titulo a campeón de la copa pistón lo viste a la izquierda ajá que vas a hacer al respecto wey es un stg verde wey tu tiro no es nada descomunal wey no esta chifteado wey fácil por el ok 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 esta detrás de la rojita esta esta toda la vuelta a mi yo veo este push bastante un poco de mas eh un poco de mas no es necesario empujarlo sabes cero necesario cero necesario cero necesario pero el quiere no el quiere wey el quiere empujar probablemente lo van a defender estar por atras a huevo nah este va a tratar de pegar wey trae pegar wey trae pegar wey trae muy bonito el aim wey muy bonito wey alto aim le quedan dos jugadores wey compa sweeper sacudeme la axila que pedo mira yo y vi primero y luego ya te lee este papi que haces no 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 me gusto wey se vio que ya esta nervioso se vio que ya esta nervioso wey ese pedo fue una jugada muy apresurada wey dos jugadores con vida wey siguen rotando le da las nalgas al mundo wey ok no 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 tenias el aim de eso que paso wey vey tiene un steam para revivirse wey podria hacer una jugada step back hurry atras a huevo no va hacia delante no mames que va hacia delante no 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 puede no puede anda por atras no mames step back nuevamente te avance tranquilo 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 no mames puso un step back un doble step back un doble step back ok esta razona tiene head pone steam más oh my god oh my god tiene un presion strike también wey puede hacer un doble triple step back con presion strike incluido eh pero no lo esta haciendo wey esta guardando un personal no puede escalar la roquita wey oh pañalazo aereo adelantado que precisión rotacion paralela rival ne no mames veo un poco adelantados de la derecha wey va a ser una rotacion amplia wey paralela eh se queda tieso en el medio de la nada que le pasa bro que le pasa bro triple step back estrategia de headshot ne pues este vato se la pelan osea el vato esta ahi desnudo wey en el medio del mapa wey listo no se ha plaqueado wey no se plaquea push push doble triple cuatruple push no mames esta encarando wey esta encarando no no na que acabamos de ver wey triple step back wey triple step back wey wey que pedo con el calor que hace men ah ah oh my god man estoy que goteo hermano wey ser con wey neta es dificil wey otra cita llegando a la reaccion o o no no no